Muy buenas noches amigos del Catalejo, ¿cómo están ustedes recorriendo el pueblo? Pasaba el otro día por el Monumento a Candelaria, está muy lindo el Monumento a Candelaria, muy bien iluminado y ya han prendido todas las plantitas que han puesto, lleno de plantas, están saliendo flores y todo. ¡Qué lindo, qué interesante! Si todos los monumentos estuvieran así, ¿no? Bueno, los felicito, no sé quién está a cargo del monumento. En la Playa del Ferrocarril, frente a la estación, han hecho un espacio grande, todo con césped. Muy, muy bonito, se ve que van a hacer una plaza, un pasadito y todo lo que quieran. Pero apúrense porque ya le van a poner dos arquitos, uno en cada lado, y van a empezar a jugar al fútbol ahí. Y lo van a hacer pelota como está pasando con la rotonda, señores. Hay una ordenanza que prohíbe esas cosas, pero como toda ordenanza parece que queda encajonada, no la cumple nadie. Y el mismo Consejo Liberante tiene que apurar al Ejecutivo, es decir, que se cumplan las ordenanzas. Pero parece que estamos todos en la cómoda, señores. No me gusta nada eso. Bueno, el Día de la Tradición. Se dice, fiesta provincial de la tradición, sede en Zapala. ¿Qué fiesta provincial me llama? A no ser lo que hizo Leuno, lo que hicieron, como siempre tan lindos los chicos de los jardines de infantes, que están bonitos, algo muy simpático que hicieron en la plaza. Lo demás pasó sin pena ni gloria, señores. ¿Por qué? Porque esa pelea que tienen todos los forclaristas entre ellos. Yo creo que tiene que ser la municipalidad, o tratar de unirnos, porque los artistas son muy jodidos, es una raza muy especial. Pero todos tenemos que hacer la fiesta provincial de la tradición, porque si no nos van a quitar ese título. También tenemos la fiesta provincial de la minería. ¿Qué pasó con la fiesta provincial de la minería? Yo creo que la gente que forma eso se encierra muy poquitito, no hace participar al pueblo en sí, a todas las instituciones, a todos los clubes, porque nosotros tenemos que jugarla todo el pueblo de Zapala cuando hacemos una fiesta, señores. No con esa indiferencia tan grande. Y más indiferencia tiene la parte provincial, porque el señor subsecretario de Cultura de la provincia de Neuquén, yo creo que jamás asistió a estos actos, ¿no, el señor Colona? Otro día vi un artículo donde vino enojado a Buenos Aires porque había ido a pedir plata a Buenos Aires y fue a pedirle plata a Peña. Pero este está loco. ¿Por qué no va a los lugares donde tiene que ir? Al Fondo de las Artes, a la Asociación de Actores, a la Casa del Teatro, a todos miles de lugares donde tiene que ir. Es como si yo voy a decirle al jefe de gabinete necesito 10 pesos para arreglar un aparato. No, señores, ni siquiera están ubicados, no tienen presencia. Y no han venido a ninguna fiesta de estas. Y si no, que se los llamen a Neuquén, que vamos a ir a Neuquén y vamos a decir, ¿por qué corno nos hacen esas cosas? Me da bronca esa cosita también, ¿eh? Bueno, aplauso ya le digo a Leuna, aplauso a la Plaza de los Proces, y menos 10, ya le digo, los folcloristas divididos. No me gustan nada porque son todos talentos desperdiciados, señores, bailarines, señores cantantes, señores, todo desperdiciados porque se quedan en la casa peleándose. Bueno, hablando de, leía, lo de Asunta Luminé. Un artículo que sale un poco, saca el diario Río Negro, uno de los últimos que sale, dice, Argentina, sorríe en el slalom. ¿Argentina? ¿Argentina? ¿Ustedes vieron algún noticiero argentino deportivo o algún canal de televisión de nuestro país que haya sacado algo de Luminé? Yo no lo he visto, ¿eh? Si lo ve alguno, por favor, llámenos acá a ver qué canal hizo eso. Ni siquiera el canal 7 de Neuquén. Algo filmado, algo tan interesante. La cantidad de países que vinieron. Dice, la tercera modalidad del mundial de rafting se vivió en forma intensa en el río Rucachoroy. El público delirió con nuevos triunfos de la delegación argentina en el difícil slalom. Los más chicos volvieron a servirse a los más altos del podio y acariciaban la consagración, dice. El femenino realizó una excelente primera pasada que le bastó para calzar una media mirada. La segunda fue muy accidentada. Y acá, dice, los varones también hicieron buena brillante y actuaron también en el salón. Volvió a sacar lo mejor del equipo argentino que tuvo una soberbia pasada pero finalizó detrás de los chicos. Checos, sí. Y iba a decir Checolováquia, detrás de los chicos. Y de Brasil. Miren usted qué cantidad de países y todo. Y yo veía los otros días, lunes, que pasaban por Zapala esas tremendas camionetas y todo atrás con esas, no sé cómo se llaman, piraguas. No, piraguas no son esas finitas que va uno solo. Bueno, no sé cómo se llaman esos botes de gomas que van ellos haciendo esas maravillas. Pero otra cosa, y turismo, ¿qué hacía el turismo de Zapala? Turismo de la provincia hubiera hecho esos paseitos. Salimos la mañana en colectivo, vemos, almorzamos allá, vemos cómo es eso tan hermoso, una cosa mundial. Pero nadie se le prendió la lamporita. Y a los zapalinos menos, señores. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa por el amor de Dios? ¿Cuál? ¿Qué más iba a hablar? Ah, vieron del Festival Mundial de Cine que se realiza todos los años en Mar de Plata después de tanto que se peleó. Y ya comenzó. Ahora, ¿quién se entera de esos festivales mundiales de cine? ¿Se enterará alguno invitado que lo hayan invitado? Pero nadie sabe cuándo empezó, cómo fue el acto, cómo fue todo lo demás. Una ignorancia terrible. Y yo digo una cosa, nosotros no tenemos... Yo se lo pregunté la otra vuelta en un asunto de la gobernación. La oficina de prensa de la gobernación existe, porque será para hacer los informes a Neuquén, pero existe para sacar algo de toda provincia de Neuquén. Existe la Casa del Neuquén en Buenos Aires. ¿Quién es ese director que está en la Casa del Neuquén o director aviante que no hace conocer a nuestro pueblo, a nuestra provincia, señores? No la ven, ni siquiera cuando sacan el boletín del tiempo. Llegan hasta la Patagonia, no. Llegan hasta ahí, cortan en La Pampa. Para el sur, lluvia. Nada más. Nadie sacó nada. Yo creo que hay que pelear un poquitito, señores. Ay, ay, ay. Y hablando de festivales de cine, yo estuve por el arder de festivales de cine de Cannes, ahí cerquita de Mónaco y todo lo demás. Era algo increíble. Increíble cómo se juegan todas y todas en la parte turística. O cómo hacen un festival de cine en noviembre. ¿Quién viene en la época de noviembre? Y lo cambiaron porque antes era en marzo, en Mar del Plata. Bueno, Macanudo juntaba un poco de gente, pero en noviembre. Pasamos papelones ante el extranjero, señores. Esta zapala ahora tiene que hacer las colectividades. No se cree que se está trabajando. Pero las colectividades tienen que empezarse, como dije yo siempre, de un año al otro. Ahora Macanudo están preparando el galpón, todo lo que sea, pero todo lo que va adentro. No sé, a mí no me llegó ninguna invitación. Todavía me llegará después, ¿no? Pero asistiré a todo lo que sea. Pero tenemos que hacer las fiestas grandes, señores. Tenemos que unirnos los zapalinos. Nada de esa indiferencia, señores. Qué bronca que me da. Bueno, ahí era un espectáculo. Bueno, este sábado creo que toca ahí en lo que era el satélite, el chico Pugliese que toca el piano tan lindo que está en Junín de los Andes. Me enteré que toca porque estuve con el padre. Pero tampoco se le da publicidad a ningún lado. Está bien, será particular o lo que sea, pero es un zapalino que viene a darnos conciertos, conciertos de música popular y todo, como sabe tocar él. Pero hay que estar todos, señores. Y traer gente de afuera, porque entre nosotros nos sacamos los pocos pesitos que tenemos. Uno de uno dijera a uno, yo le vendré una docena de empanadas al vecino y el vecino me vende una docena de alfajores. Y eso no es un festival provincial de folclore. Eso no es un festival de teatro que no se hace más. Eso no es un festival provincial de la minería. Eso no es un festival, señores. Sacudámonos un poco, señores. Tantos candidatos que tenemos políticos. Bueno, Macanudo, a ver, hagan un poco por esa unión. ¿Qué les parece? Mira que una tijerita es chiquitita. Por eso no les llevo la punta. Era una tijera granota y cortaba enseguida. Gracias y será hasta la próxima. Hasta chau.